Escuchemos la voz del Pastor Excelente Cuando Jesús dijo que sus ovejas escucharían su voz, quiso decir que sus discípulos escucharían lo que Él enseñó y lo pondrían en práctica en su vida. Ellas escucharán mi voz. Juan 10, 16 ¿Cuál es una razón por la que Jesús dijo que sus discípulos son como ovejas? Jesús comparó el vínculo que existe entre Él y sus discípulos con el que hay entre un pastor y sus ovejas. Y la comparación es muy acertada, pues las ovejas conocen a su pastor y responden a su voz. Un turista vio esto con sus propios ojos. Contó, Queríamos filmar algunas ovejas y tratamos de hacer que se acercaran, pero no nos siguieron porque no conocían nuestra voz. Entonces apareció un jovencito que era su pastor. Apenas había empezado a llamarlas cuando lo siguieron. ¿Cómo demuestran los discípulos de Jesús que escuchan su voz? Lo que le pasó a aquel turista nos recuerda lo que Jesús dijo que harían sus ovejas, es decir, sus discípulos. Dijo, Ellas escucharán mi voz. Juan 10, 16 Pero Jesús está en el cielo. Así que, ¿cómo podemos escucharlo? Una manera es haciendo lo que Él nos enseñó. ¡Gracias!